Yo quiero con mi voz llegar a ti Es un mensaje que quiero decir Que se borre el pasado y que de atrás Que se borren fronteras al cantar Cantar todas las cosas que soñé Aquellas que comienzan en un hogar Las que solo se viven en la niñez Porque para los sueños no hay lugar Quiero reír, quiero jugar, quiero sentir Sentir que estoy en casa en cada amanecer Gracias a ti por ayudar, por compartir Y solo tengo voz para agradecer Quiero reír, quiero jugar, quiero sentir Sentir que estoy en casa en cada amanecer Gracias a ti por ayudar, por compartir Y solo tengo voz para agradecer Yo quiero con mi voz llegar a ti Es un mensaje que quiero decir Que se borre el pasado y que de atrás Que se borren fronteras al cantar Cantar todas las cosas que soñé Cantar todas las cosas que soñé Aquellas que comienzan en un hogar Las que solo se viven en la niñez Las que solo se viven en la niñez Porque para los sueños no hay lugar Quiero reír, quiero reír, quiero jugar, quiero sentir Sentir que estoy en casa en cada amanecer Gracias a ti por ayudar, por compartir Y solo tengo voz para agradecer Quiero reír, quiero reír, quiero reír Quiero reír, quiero reír, quiero jugar, quiero sentir Sentir que estoy en casa en cada amanecer Gracias a ti por ayudar, por compartir Y solo tengo voz para agradecer